El Valle del Mandaro Ahí está la cerveciada de la familia del novio Con su cajita de cerveza A ritmo de sa, 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 Santiago, ¿no? Ahí está toda la familia Con su cajita de cerveza Como todo huanca, y no como todo huanca, ¿no? Ahí está la mano La familia Padre La familia Elvino La familia González La familia Paucar La familia Elvino La familia Elvino Eso, eso, eso Amor A gozer A disfrutar Ahí están los novios Felicidades, felicidades Sobrina Ahí está con mi hermano Teófilo Amarra Almonacid Ahí está con mi hermana La familia Marino La familia Padre Tiene Córdoba Urcubaranga Ahí está la cerveciada tradicional Toda la familia del novio Ahí está saludándose acusivamente Saludando al novio Saludando al novio, ¿no? La familia Gabriel Marín La familia Marín La familia Marín Y toda el batallón de los familiares Y de tradicional pedida de mano, ¿no? Ahí está la novia con sus padres Con mis hermanos Realmente, pues, una costumbre Costumbre tradicional Al estilo del Valle del Mantaro Claro que sí Todos los familiares, amistades Acompañando al novio Ahí está pedida de mano Y arriba los brazos Arriba los bracitos Levantamos los brazos todos Y los brazos arriba Santiago, Santiago Ya se siente la fiebre del Santiago Vamos, Carlitos Valenzuela Sigue, sigue a la cerveciada Aunque se falta el artesanal Tradicional pedida de mano A la novia Por la familia del novio Vamos, Ike Bailando, bailando Rico, sa, sa, sa Santiago, Santiago A colores Ahí está todos los familiares Del novio Moviendo A ritmo de Santiago A ritmo de Taitayanti Venga los aplausos Venga los palmas Tremenda caravana Una gigante torre De la rica vitamina C Y la agüita bendita Para bendecir esta hermosa unión La nueva unión de toda la familia La familia Gamarra Y la familia Maita Como también la familia Marín El día de hoy Estamos presentes para seguir disfrutando De este tremendo acontecimiento Raulito Una vez más El micrófono para su persona Para seguir disfrutando Y darle el agradecimiento También a todas las personas Y dar este hermoso presente Bueno, muchas gracias Edson Para darle el micrófono Bueno compadre Sigue así El cariño de la familia Tu madre Sigue así Compadre Muchas gracias Bueno palmas Palmas Para los compadres Que realmente pues Este deporte tradicional Pedido de mano Para el cerrado Un bronce de oro Para los compadres Tiremos la palabra El señor Teófilo Luego de su linda esposa Y luego de Joyce Para luego ya realizar El príncipe general Y también el baile En esta hermosa pista En este hermoso recinto Señor Teófilo nuevamente Buenas noches Y nuevamente el micrófono para usted Gracias Muchísimas gracias Compadre Reulito Comadre Chabelita Muy agradecido Para mí es un recuerdo más Creo que De acá empezamos la familia Entonces unidos Siempre estaremos juntos A hacer cualquier cosa Acá para los nuestros hijos Y que sigan adelante Bueno Muchísimas gracias Vamos a sirvinos todos Es para todos Muchas gracias Bueno ¿Dónde están las palmas Para mi compadre? Ahí está Para el compadre Teófilo Aparte Los padres de los novios ¿No? Muy buenas noches La palabra de la novia A mi familia A mi familia Amigos En especial A mi familia Que se ha venido Desde Huancayo Abuelita La representación De mis abuelas Primo Muchísimas gracias A todos en general Y de todos los familiares Por parte de la novia Ahí está Directamente de la nación Huanca La familia Gamarra Familia Almonacid Familia Córdoba Familia Urcuaranga Yo estaré para ustedes Así que tal vez en algún momento Quisiera tocarles las puertas Quisiera que ustedes puedan abrirme De la misma manera que tal vez Yo también se las voy a brindar Nada más Muchísimas gracias Y espero que todos se divierten Gracias Bueno Palmas para la novia Llegamos el aplauso Nos unimos por favor Para este lado Para hacer la surra correspondiente Y se viene el baile ton Se viene el baile ton Para poder disfrutar Y también luego Se viene la deliciosa cena Preparada por toda la familia Por los padres de Michael Hecho con tanto amor Para ustedes Por estar presente El día de hoy Para celebrar Este gran acontecimiento Y ya ellos juntos Unidos Tres surras por Michael Y Joyce Y hit Y hit Y hit Y los aplausos Palmas para los novios Ahí ya las palmas Palmas En unos minutos Felicidades Muchas felicidades En unos minutos Viene, 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 viene La orquesta Nuevamente por favor Para poder seguir disfrutando Luego se viene la rica, rica cena También para que puedan disfrutar Toda la familia Que está presente Hasta las últimas consecuencias Y seguimos recepcionando Joyce Porque las amistades Sigue llegando La familia sigue llegando Listo Vamos a dar el pase Por favor Al grande maestro Uno o dos temitas Para poder realizar El brindis Ya con toda la torre de cerveza Que tenemos El día de hoy Luego se viene Se viene Se viene Adelante los maestros De la orquesta Para disfrutar De la rica cervecita Que está Para poder compartir Con toda la familia Presente A ver ahí A ver dónde está la orquesta Ahí está Ahí está Salucha Salucha por la lucha Claro que sí Los tromes del Perú Los grandes maestros Que se viene recargado Con todo su repertorio musical Primicias de la orquesta Los tromes En este acontecimiento A disfrutar A disfrutar Brindemos Destapemos la cervecita Destapemos ahí Para toda la familia En cada mesa Toda la familia Como bien nos dijo Joyce Llegando desde la linda Tierra Huancayo También Recién el día de hoy Llegando a este hermoso Recinto ¿Dónde está la familia Gamarra? Levántame los bracitos La familia Gamarra ¿Dónde está la familia Gamarra? Arriba, arriba, arriba La familia Gamarra Ahí está para las cámaras Saludamos Qué bonito ¿Dónde está la familia Córdoba? Ahí está también Presenta la familia Córdoba A ver, vamos a ver ¿Cuál es la familia Más alegre Que el día de hoy Comparte la alegría Con Joyce? ¿Dónde está la familia Gamarra? Una bulla Ahí más o menos Está el frío, el frío ¡Macho menos! Ahí está la familia La familia Gamarra Ahí La familia Córdoba Ahí La familia Marín Ahí La familia Ahí está Ahí está la familia Albiño Ahí está También por aquí Ahí está Qué bonito La familia Albiño Al fondo Al fondo Ahí está Muy bien La familia Mendoza ¿Dónde está la familia Mendoza? Ahí está presente La familia Mendoza Muy bien Carambas Bueno señoras y señores Este acontecimiento Pues se está desarrollando De la pedida de mano Bueno Vamos a darle Muy bien Todo está quedando listo Por un momento Un comercial Y regresamos